Hola a todos, bueno, quería mostrarles, soy Ada, hay un sorteo vigente de más de 50 labiales, justamente me puse uno de Dapop y arriba un poquito de brillo, no me lo pude sacar, pero bueno, me hice todo más rapidito, como de coqueta, para no salir a cara lavada que después me veo horrible. Bueno, les cuento, Hidraet me está mandando novedades a través de Whatsapp, yo me registré como maquilladora en Hidraet Pro Makeup, que queda en Acoite y Rivadavia, en Carrallito, y aparte, bueno, siempre yo tengo una visual distribuidora en flores, tanto en Nazca y Rivadavia, como la continuación de Lautaro es, bueno, a una cuadra de Boyacá y Rivadavia. Bueno, sigo probando la base de vitamina C, a ver qué pasa, que bueno, me mandaron que la van a analizar, me la retiraron porque me quejé, evidentemente se oxidaba como 3, 4 colores y semejante cantidad, una base, perderlas y no son caras las bases para uso profesional, pero me daba bronca. Bueno, conclusión, me mandan que hay una, todas estas semanas, están haciendo Hidraet Pro Makeup, o sea, Hidraet de la parte de maquillaje, está haciendo muchas ofertas, esta es la mitad de precio de todo lo que, de esta promoción. Sigue todavía en la página, entre en Hidraet Pro Makeup, a mí me mandan como, me registré allá en Acoite también como maquilladora, me mandan por WhatsApp todas las novedades. Y ahora también le dije, a ver si mandan a gente que, seguramente que sí, le dijo que tienen una página y que hacen inclusive envíos, no solamente, porque yo dije, pregunto no solamente por mí, sino que hacen envíos al interior y se puede pagar por Mercado Libre. Tienen un link para entrar, así que bueno, si alguien quiere, yo les voy a dejar después el link, hay que registrarse en ese lugar. Y ahora, la última pregunta que le hice, para decirles a ustedes si había que ser maquilladora, supongo que no, pagarán el precio normal, pero estas promociones pienso que sí, que todas las van a tener. Hay otra promoción que sigue, que se ve que ahí en el centro de Hidraet Pro Makeup, las tienen, después ya en las distribuidoras no. Bueno, la promoción eran seis sombras de Hidraet, una paleta magnética y un diluyente, un mix. Bueno, este diluyente siempre hay que tener, por ejemplo, yo tengo el basis de Crayolan, uno brasilero, que me salió bastante caro, después tengo el de uno chiquitito que es Inglot, el Duraline, que es excelente, pero bueno, son aberrantemente caros. Y este estaba dentro de la promoción, y esto es bueno, porque es un diluyente fijador diseñado para convertir productos en polvo, las sombras, todo lo que tengamos en polvo, en resistentes al agua, a la vez que intensifica los colores y efectos. Modo de uso, aplique cantidad necesaria en el producto a utilizar y mezcle hasta el lugar, hasta llegar a lograr la textura deseada. Se usa con pigmentos, pero también con las sombras, y también con un labial mate o un labial brilloso, que no sea, o sea, que se transfiera. Le ponemos esto y lo hacemos intransferible. Entonces, estos sí son carísimos. Y este, no lo probé, después les voy a dar mi opinión sobre este producto. Tiene una cantidad impresionante. En sí es una silicona, ¿no? Es un diluyente fijador. Pero con esto te dura, si le pones una gotita, yo por ejemplo, el Duraline le pongo el maquillaje, te dura, bueno, 20 horas, le pones a las sombras. Todo te lo hace aparte waterproof. Y este también dice que es lo mismo. Son productos muy caros. Esto nada más tendría que salir 1.500 pesos. Es lo que me salió hace dos meses, un diluyente brasilero. Bueno, esto viene en la promoción. Bueno, se los voy mostrando, así la que quiera aprovechar puede comprar la promoción, pienso que es para todos, porque evidentemente, lógico, no... Esta es la paleta magnética. Yo me hago las paletas. Pero bueno, si venía, imagínense que cada sombra de estas, que son las más baratas, sale 350, una cosita, algo de eso. Y acá vienen seis. Nada más ya con las seis sombras, ya 1.800 pesos pasan. Esta es la paletita para poner estas seis sombras. Y esta es una paleta imantada. Y estas son las sombras. Ahora las vamos a ver. Miren muy bien. Cuando me mandaron en el WhatsApp, tengo un vecino que trabaja en la misma cuadra, es acá muy cerquita, entonces yo no salgo, salvo por razones médicas o turnos médicos, para nada salgo. Y le dije, mirá, te doy el dinero, me haces el favor de traerme esta oferta, porque en sí ya nada más con el diluyente y ya estaba hecha. Las sombras, vamos a verlas, ya más o menos las miré. Tenía yo unas sombras, la negra de Hidraet, es muy difícil que las negras pigmenten bien. Y bueno, estoy sacando todos estos papelitos. El diluyente ya está. Ya, si es bueno, o por lo menos cumple su función, ya está. Hidraet está sacando cosas buenas. Bueno. Serían estas sombras, las voy a tener que sacar de acá, miren cómo vienen. Esta es satinada. Me habían dicho, no donde fue mi vecino que saca cerquita, sino en Hidraet. Me habían dicho que eran todas mate porque pregunté por WhatsApp. Y no, me dieron mal la información. Cosa que después les voy a decir. Después, otra, porque las mate son las más, ya sabemos que son las más difíciles de pigmentar. Y son las que nos permiten hacer transiciones. Ya para brillante tenemos las de once. Y bueno, y sabemos que hay muchas mates de once que son excelentes. Las estoy sacando, las estoy poniendo. La que quiero aprovechar es una promoción que seguro va a estar todo el mes porque están a Coite y Riva Davia. Es una puerta al lado de un Farmacity sobre a Coite y arriba, dice Hidraet, está en el primer piso. Te registrás ahí como maquilladora y tanto compras las cremas como el maquillaje. Dan también capacitaciones. Bueno, dan de todo ahí. Y la verdad, después te piden el WhatsApp para mantenerte informada. Me parece que no sé si es mate. Y en el despilote 2, 4, 6, si queda lugarcito para después poner la que queramos. Bueno, ya estoy. Bueno, vamos a ver las sombras. Son estas. Esta es la paletita, o sea que acá queda lugar para poner dos más. Satinadas vinieron dos. Marroncita, verde. Marroncito como de transición. Guau, estas aquí son son muy manteca, eh. Tengo acá para sacarme los vestidos. No lo pensaba hacer, pero dije, no, o sea, a ver si se desarman un poco, eh. digo, a ver si alguien quiere la, la que le gusten los verdes, esta, guau, este es un verde mate, Y vamos a ir por este que no. Es como un amarillo. Apenas, no, no, es mate. de que viene en el ojo, de vuelta, a ver. Bueno, estos son los colores. La verdad, que le gusten los verdes, acá se hace el look, o dos look. O sea, estas son las sombritas, no son, no, hay mejores de hidrául que pigmentan mejor, pero bueno, el precio no es el mismo. Esto, la paleta magnética y el diluyente, este, el waterproof, que es fijador, aparte, también, para convertir, esto también lo que tiene de bueno, que si tenemos una máscara de pestañas, que ya está, le tiramos unas gotitas de esto, que si es una silicona, y ya empieza a andar mejor. O sea, la hacemos durar un poco más. Después, los pigmentos, los usamos con esto, en una base, también podemos usar, ponerle un poquito de, esto, en una sombra, se fija mucho más, y queda, waterproof, labiales, también le podemos poner, una gotita de esto, y hacernos, un labial intransferible, tiene montones, para los gel, delineadores en gel, cuando se nos secan, y ya están, para tirar, no hay que tirarlo, hay que ponerle, un diluyente, y esto es silicona, no hace daño a los ojos, para nada, bueno, dice que es hipoalergénico, y bueno, esto es de hidraeta, si les gusta hasta acá, y esto, bueno, 1500, con sombrita, está a 300 y pico, cada sombra, por eso, me pareció, pero, me dieron mal el dato, en donde, tengo el whatsapp, y, me dijo, no, me parece que hay algunas, que son brillantitas, pero venía todo tapado, y, mandé el whatsapp, a promedicap, hidraet, y me dijeron, no, son todas mates, porque la foto, parece, en la, en la propanón, que son todas mates, pero, no es así, así, así que, bueno, después, cualquier novedad, se los voy a dejar, en la cajita, o déjenme, si quieren saber, el, cómo comprar en hidraet, si tengo novedades, les digo, bueno, si hasta acá, les gustó el video, déjenme un like, suscríbanse, toquen la campanita, activenla, si saben cuando subo los videos, y, otra cosita, que les quería decir, era que, bueno, que, seguimos en casa, mi cumpleaños, es el 31 de diciembre, acuérdense, sopro la velita, desde acá, un beso grande, y, gracias por estar, me voy a tocar los dedos, suachados, gracias, 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 Gracias.